La próxima semana se realiza en San Rafael el 31 Encuentro Nacional de Destinos C de Eventos. Este evento San Rafael lo obtuvo después de una postulación donde se presentaron 7 destinos y es el encuentro de destinos, el encuentro de turismo de reuniones más importante que se hace en la Argentina en el año. Estarán presentes en San Rafael formadores de opinión, representantes de los bureaux de todas las provincias, de todos los destinos, representantes de secretarías de turismo de la Argentina de distintos destinos y arrancaremos el día miércoles a las 17 horas en el Hotel Tower con un taller de sensibilización, con un seminario de sensibilización que si bien está dentro del marco del encuentro, es para todos los sanrafalinos, la idea es que entendamos a través de este seminario qué significa el turismo de reuniones para un destino. El turismo de reuniones trabaja para romper la estacionalidad y fundamentalmente esto es trabajando para la temporada baja. Es importantísimo ya que los que asisten a un congreso, las personas que asisten a un congreso, a un evento, consumen en el destino entre 3 y 4 veces lo que consume un turista tradicional. El día jueves se realiza el acto de apertura que contaremos con la presencia del señor gobernador y casi con una seguridad absoluta contamos con la presencia del secretario de turismo de la Nación, el licenciado Gustavo Santos, el día jueves en San Rafael, lo que habla de la importancia de este evento para un destino. A partir, como les decía, a partir del día jueves a las 9 horas se hace el acto de apertura en el centro de congresos, centro de congresos que para nosotros es importantísimo, yo siempre lo digo cada vez que puedo, San Rafael cuenta con un centro de congresos que muchas capitales de provincia no tienen. Todos aquellos actores que generan congresos y eventos en el país van a estar en San Rafael reunidos y el objetivo nuestro como gobierno provincial y como ente provincial de turismo tiene que ver con la promoción en la provincia de Mendoza, en este caso en San Rafael, con una temática distinta por ahí a las promociones que tiene que ver con el turismo de reuniones. Nosotros tenemos una infraestructura adecuada, un departamento que me parece que está preparado para recibir turismo de reuniones e intentar nosotros promover constantemente. Hoy en un mes me parece cargado de actividades que tienen que ver con el desarrollo del turismo, comenzamos con la fiesta del turismo, vamos a seguir con este evento que tiene que ver con la 31 edición de aquellos organizadores en el departamento de San Rafael. Nosotros tenemos que aprovecharlo obviamente como departamento y mostrar la capacidad que tenemos organizativa para poder traer eventos y dentro de muy poquito una fiesta que se intenta que sea el inicio del calendario de Vendimia, que tiene que ver con la fiesta de la flor de la vid, que va a ser un poco el cierre de la próxima semana, el día sábado.